Esta es tu última oportunidad Entra y vota ahora en telemundopr.com Él es el participante número uno Se llama Freddy Cruz Aquí está nuestro participante número dos Pedro Calderón Y nuestra participante número tres se llama Araminta Ruiz Esta es tu última oportunidad Entra y vota en telemundopr.com Como puertorriqueños tenemos que apoyar al empresario local A los que quieren echar hacia adelante Y esta es la historia de Rico Dolce Chocolate Que arranca porque su propietaria Daniela Estaba de maternidad en pandemia Y ella necesitaba seguir trabajando Necesitaba seguir echando para adelante Necesitaba tener un ingreso adicional Y es por esto que surge Rico Dolce Chocolate Y desde entonces se ha dedicado a encantar El paladar de sus clientes con los brownies Los cheesecakes Y otros postres que tiene a tu disposición Si lo ordenas en Rico Dolce Chocolate Te puedes comunicar al 787-210-2265 El número está en pantalla 787-210-2265 Y puedes buscarlo en sus redes sociales Para que veas toda la variedad En sus redes sociales Rico Dolce Chocolate en Instagram Y en Facebook Rico Dolce & More En Instagram Míralo ahí en pantalla Rico Dolce Chocolate Facebook Rico Dolce & More Y para órdenes Al 787-210-2265 Oye, este que está aquí del medio Ya le pusieron nombre aquí De Lucas Del hijo Adolfo Así que Yo estoy a dieta Pero Hoy rompo un poquito Oye, este Puerto Rico Gana por una causa Y venimos rápido Con el ganador del Open Talent Show Con el DJ Y con Gana Gana